Vale, y si Luis tiene dos manzanas y le dan tres manzanas más, ¿cuántas manzanas tiene Luis? ¿Siete? ¡No! ¡Ay, es que esto me da ansiedad! No, no te preocupes, que no te genere esto ansiedad. Es que te están poniendo algo muy difícil para tu edad. Mira, déjalo y voy a hablar con la profesora. Yo creo que te tienen que subir de curso, porque eres muy listo. Y si no te sabes este problema es porque te aburre, porque no le estás poniendo interés. Por ahora déjalo, vete a jugar al Fortnite y ya te hago yo los deberes. Vamos a ver, a ver, lee el problema, ¿vale? Lee el problema. Si Luis tiene tres manzanas y le dan dos limones, dos peras y dos sandías, ¿qué es lo que tiene? Pues un mogollón de fruta. ¿Tú eres tonto? Nada, nada, no le estás poniendo interés. Voy a llamar a tu padre. Llama a tu padre, ¿eh? Que venga tu padre y te lo explica. Vamos a ver, si Luis tiene dos manzanas y le dan otras dos manzanas, ¿cuántas manzanas tiene en total? ¿Siete? ¡Prévata! ¿Nueve? ¡Ahora! ¡Tres! ¡Otra! ¿Dos? ¡Otra! Mamá, ¿puedes dejar de pegarme? Yo no te he pegado. Sí que me has pegado. ¿Cuántas veces te he pegado yo? Cuatro veces. Muy bien, muy bien. ¿Ves cómo sí? ¿Verdad que no es tan difícil sumar? Vale, y ahora Luis tiene diez manzanas y le dan otras diez. ¿Cuántas tiene? ¡Veinte! Mi trabajo está hecho aquí. Vale, sigue con los deberes. ¡Veinte! ¡Veinte!